Estamos iniciando un nuevo puente festivo, como les decíamos, más de 300 municipios en el país están tomando distintas medidas con respecto a esta celebración que se viene de Halloween, toques de queda, ley seca, en el departamento de Cundinamarca por el momento no se ha tomado ninguna medida, tampoco en Bogotá, pero cada municipio tiene la potestad de poder decidir si toma algunas de estas medidas, muchos de pronto van a salir de puente, así que hay que saber cómo van a estar las vías. Lo que tiene que ver con el departamento de Cundinamarca, si hay algún tipo de restricción, saludamos a esta hora al secretario de movilidad del departamento de Cundinamarca, es el señor Jorge Godoy. Secretario, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la información, por la invitación, perdón. Claro que sí, secretario, bienvenido. ¿Tenemos algún tipo de restricción en vías del departamento de Cundinamarca, motivo puente festivo, motivo celebración de Halloween? No señor, hasta el momento no se ha determinado, y así ha sido la disposición de nuestro gobernador, ningún tipo de restricción, plan candado, organización de vías, diferente a las que actualmente están, y estamos actualmente corroborando y consolidando la información de los diferentes municipios, en este momento más de 60 municipios han tomado medidas locales de toque de queda para el día domingo, en especial el día 31 de octubre, y pues estaremos acompañando, pero no hay ninguna restricción en las vías del departamento. Secretario, bueno, y para este puente festivo, entonces, ¿cuáles van a ser los operativos que se van a desplegar por las carreteras del departamento para que la gente viaje segura? Las recomendaciones a esos viajeros, porque además estamos en una época de invierno otra vez. Efectivamente, el fin de semana pasado, con festivo, tuvimos cerca de un millón de viajeros, alrededor de 980 mil registros de aforo vehicular, tuvimos en entrada y salida de los peajes que circundan Bogotá y Cunidad Marca, para este fin de semana ya está coordinado el puesto de mando unificado en temas de tránsito, habrá plan exo, plan retorno, recordemos que hay pico y placa en Soacha el día lunes festivo, y vamos a estar con nuestros gestores de movilidad, acompañando los diferentes corredores, los cinco corredores más importantes de tráfico entre Bogotá y Cunidad Marca, calle 13, calle 80, autopista sur, autopista norte y salida al llano, estaremos haciendo presencia permanente desde el día viernes hasta el día lunes en el plan retorno. Muy bien, secretario, hablando de una de esas vías importantísimas, la calle 13, ¿en qué va esa polémica? Ayer estábamos hablando y veíamos los tremendos trancones que se estaban presentando luego de que la alcaldía de Bogotá decidiera que uno de los carriles de la calle 13, muy transitada por buses intermunicipales, por camiones, pues está destinada a los ciclistas, y hay distintas quejas, el gobernador dijo que tenía que hablar, por supuesto, con la alcaldía. ¿En qué va esa medida? ¿Se está estudiando de pronto que se pueda llegar a echar para atrás? Bueno, lo que ha querido nuestro gobernador es siempre invitar a la articulación y a las medidas conjuntas entre Bogotá y Cunidad Marca, las relaciones que hoy sostiene la región son excepcionales, tenemos una conversación permanente con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, estamos trabajando en diferentes formas de transporte multimodal, y pues debemos decirlo de que sin duda esta medida es positiva en el tema de la protección de la vida, pero está generando algunos retrasos en tiempos de desplazamiento por el corredor calle 13, y lo que queremos es con Bogotá precisamente articular, yo creo que esa ha sido la gran estrategia que ha logrado nuestro señor gobernador en su liderazgo con la alcaldesa de Bogotá, y vamos a tratar hoy a partir de las 7 de la mañana generar acciones en conjunto que permitan no solo analizar el comportamiento de la ciclovía, sino también analizar otras acciones que puedan garantizar a los cerca de 300 mil habitantes de Sabana Occidente y de Bogotá que transitan al día por ese corredor, opciones de buena movilidad que es lo que queremos en la mañana de hoy, a partir de las 7 estaremos con la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Pero secretario, ¿por qué afecta tanto a Cundinamarca esa modificación en la calle 13? Pues expliquemos un poquito cuál es la importancia de ese corredor vial para quienes no conocen o para quienes no viven en Bogotá que dicen, bueno, ¿cuál es el bororó de que pongan un bicicarril justamente en ese corredor vial? Claro, el corredor de la calle 13 es el corredor de salida hacia Occidente y el corredor principal de entrada de vehículos de carga hacia Bogotá es un corredor que comunica a los municipios de Mosquera, Madrid, Funza, Facatativá, entre otros, y bueno, pues tenemos un registro de más de 300 mil viajes diarios por ese corredor entre personas que viven en Bogotá y salen a trabajar hacia ese sector o personas que viven en el sector y vienen a Bogotá a trabajar. Recordemos que Cundinamarca hoy es el departamento que registra el mayor crecimiento inmobiliario del país por encima de la media nacional. Esto en consecuencia de que más del 48% de la vivienda nueva de los bogotanos se está generando en nuestro departamento. Entonces, este corredor que es tan importante que tiene tantas personas viajando a diario vehículos de transporte particular, transporte pasajeros, vehículos de transporte de carga, pues al quitar uno de sus espacios vehiculares, que fue lo que ocurrió en el sentido Bogotá Occidente o Bogotá Mosquera, pues sin duda ha generado una aglomeración adicional, un aforo, una congestión adicional de vehículos, sobre todo un par de intersecciones donde los vehículos pueden girar a derecha e izquierda y bueno, pues dos carriles, que es lo que quedó actualmente para un aforo vehicular tan alto, donde en algunos momentos hay giro a la izquierda, pues sin duda se vuelve en uno y ese único carril llega a congestionar en más de 20 minutos el tráfico por el sector. Entonces, la invitación de nosotros como gobernación y de nuestro señor gobernador ha sido articular las acciones que nos permita analizar los cruces, analizar los cruces semafóricos, los desvíos, los retornos y sobre todo proteger la vida de cundinamarqueses y bogotanos que transitan por el sector. Secretario, pero entonces, en estricto cumplimiento, ustedes, ¿qué le van a solicitar a la alcaldía? ¿Quitar ese carril? Este es un carril que lleva aproximadamente un mes en funcionamiento, ese mes nos ha permitido tanto a Cundinamarca y a Bogotá hacer el análisis del comportamiento vehicular, cuántos la demora, cuántas vidas hemos logrado salvar y yo creo que ya con este análisis que podemos entregarle hoy a Cundinamarca y a Bogotá, pues podemos tomar una decisión. El secretario de Movilidad de Bogotá ha sido muy generoso en sus comunicaciones y yo creo que la primera opción es mirar cuál ha sido el comportamiento, si está sirviendo o no la ciclorruta para poderle decir a Bogotá que tome una decisión. Y si vemos que efectivamente esta ciclorruta está salvando vida, pero adicional que los problemas de congestión pueden ser solucionados de otra forma, yo creo que estaremos buscando opciones alternativas que no afecten la movilidad y que beneficien la seguridad de nuestros actores viales. Muy bien, es el secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, Jorge Godoy. Estamos pendientes entonces, secretario, a esa reunión y a ver qué medidas se toman entonces desde la alcaldía de Bogotá con respecto a ese carril en la calle 13. Un feliz día. Muchas gracias a todos, Cundinamarca, por la vía de la vida.